¿Qué pasó? Pero además hubo otra salida, hace un ratito nomás. Sí, señor. La de Pumpido, el técnico de Patronato. Un Patronato que está en una situación complicada por la permanencia. Hoy perdió a la mañana temprano frente a Gimnasios Acero. Este es un golazo. Sí. El tanque Silva que metió dos. Una definición extraordinaria, picándola a Travizanio. Bueno, después de esta derrota, en el final lo decía Bertoli, el capitán de Patronato, el referente. Veremos qué decide hacer. Finalmente, Pumpido. Bueno, Pumpido se fue. Se fue por Juan Pablo Pumpido, que la verdad que además tiene en su favor, hizo una buena campaña en el torneo pasado, pero además se fueron los dos delanteros goleadores. Y de hecho, no es casualidad, no lo pudo resolver. Se fueron sus dos goleadores. Y además, Patronato no hizo un gol en lo que van estas cuatro fechas. Entonces, claramente, mientras seguimos viendo los goles, ahora vamos a ver este muy buen cabezazo de Silva. Digo, Juan Pablo Pumpido se enfrentó a armar un equipo en primera, lo armó, dio pelea, se le fueron sus dos goleadores para este torneo, los perdió y no hizo un gol. O sea que está claro que ese es el déficit que tiene Patronato. No era él. Sin embargo, termina yéndose. Hasta ahora, son tres los que se fueron.